El vigilante de turno me recibió con la noticia, verdad, que el nacimiento se había prácticamente derretido totalmente, como ustedes ya llevan las tomas ahí, totalmente, y lo que él observa, dice que son dos, observa dos muchachos que se ríen, totalmente, eso lo voy a pasar textualmente como él me lo dice, luego dice que mira un carro, que tira unas botellas, está dando vuelta alrededor de la plaza, luego se bajan los muchachos, recogen el vidrio, y totalmente, pues sí, él tuvo que recurrir al edificio, agarrar unos tambos abiertos que hay, correr hacia la fuente que tenemos pegada, para venir a socorrer, llegaron los bomberos, pero los bomberos llegaron tarde, porque tú miras que alrededor, alrededor de esa estructura de madera, el móvil aquí, si hubiera sido un cortocircuito, lo que podemos visualizar nosotros, no, hubiera tomado fuego todo, hay sospechas de alguna colilla de cigarro, de personas pues que no les gusta ver lo bueno, personas que no les gusta ver lo bueno totalmente, y ya, hace dos semanas y media, ya le habían quebrado el cuello al niño, ya habían esos avances, ya habían llevado unas figuras también, no, criticable totalmente, es parte de nuestra incultura totalmente, debe de haber más respeto, debe de haber más civismo totalmente, y esto, la administración totalmente, de la actual municipalidad, pues tendrá que tomar algunas, algunas cosas más beligerantes totalmente. De Ciguatepeque, Estefani Bonilla, abriendo brecha. De Ciguatepeque, Estefani Bonilla, Noticias, Canal 10.